Haber ganado la dotación de instrumentos por parte de Altavoz Escolar significó para Juan Alberto y sus estudiantes la posibilidad de lograr una transformación social por medio de la música. Eso ha incidido mucho en los estudiantes, en nuestra población estudiantil y en nuestra población educativa. Y en este momento aproximadamente tenemos inscritos en los semilleros 200 estudiantes. De hecho decidimos implementar la música como un área más dentro de nuestro currículo. Eso ha incidido mucho y ha transformado la mentalidad de nuestra población educativa. Me siento muy orgulloso porque con esta dotación que nos hace la gobernación, pues uno tiene más oportunidades de pronto de salir adelante. Son de las cosas que hacen que nosotros no nos descarrilemos como se dice por ahí. El proyecto Altavoz Escolar nos sirvió para fortalecer en los estudiantes ese potencial musical que ellos tienen y descubrir talentos acá en nuestra institución. Altavoz Escolar es la estrategia que busca incentivar la creación musical desde la escuela para movilizar a los jóvenes en torno a la convivencia.